para el parto de hoy. Bueno, acá estamos nuevamente en el programa Vos Sabés, estamos en este programa que hacemos las mujeres para nosotras, desde nosotras Por nosotras Y con nosotras Y con los hombres también Los varones Vamos a hablar con la eco, Manana Que todo, el universo Después yo te voy a traer un fragmento de un libro que estoy leyendo que se llama El País de las Mujeres, de Yoconda Belli Que dice que Ellos cuentan el libro que arman un partido político solo de mujeres Y llegan al gobierno Ese es nuestro segundo paso Después de acá del programa No, 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 no Y cambian Porque la identidad en O Para que sea universal Les molesta, entonces ponen En vez de ser O, el universal es el E Entonces no son los niños Son los niñes Apapapa ¿Entendés? Bien, como el arroba Viste que ahora usamos el arroba O la X Claro Bueno Está bien, niñes Bueno, pero estamos en Vos Sabés Vamos a volver para atrás Sí, volvamos En el programa que hacemos Mujeres De esto que sabemos hacer muy bien Que es ser madres Sí Vos no tengas miedo Lo sabemos hacer muy bien Somos las especialistas Y estamos conmemorando la semana de prematuro Que en realidad fue la semana pasada Una conmemoración que hace UNICEF Digamos, ¿no? Que bueno, UNICEF Argentina obviamente adhiere Son muchos hospitales en todo el país que lo hacen Y aquí los más importantes San Martín, San María de Dovica Tienen eventos Hacen eventos y charlas Y charlas Así que bueno, nada Y estuvimos por ahí dando vueltas, ¿no? Estuvimos Estuvimos el viernes en el hospital de Gonet Ajá Ahora, en un ratito más Va a venir la jefa del servicio de la anatología Y nos va a contar un poco cómo fue esa charla En la que participó la ONG Bien Vos podés Pero ahora tenemos en el programa Una especialista en niñitos Bien Primero porque es madre Sí Vamos a empezar por el principio En niñites En niñites En niñites Primero porque es madre Sí No porque estudió Sino porque es madre Los parió, los crió Entonces eso ya la hace especialista en niñes Sí ¿Eh? Esperemos que ahora nos esté escuchando Sincera esa niñez ¿Eh? Claro Y segundo porque además Tiene una especialización particular Que es el masaje infantil Estamos con Silvia Smith Hola Silvia ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas? ¿Cómo andás? Este, bueno Contando a la gente Esto de la semana de prematuro Que este Para no ser muy extenso en el relato Si querés Aportanos algo más Porque sabemos que vos estás Bastante en contacto con esto Que hace No hace mucho que se Se conmemora acá en la Argentina ¿No? No, en realidad no Hace dos o tres años Dos años Claro Sí, dos años Lo primero que quiero decirles Al igual que Creo que exactamente igual Empecé el año pasado A ver Cuando me invitaron al programa Pero es que es en realidad Para mí las palabras El peso de las palabras Este Tiene mucha importancia Ajá Y este Y yo me niego A llamar a los niños De una determinada manera Que los acompañe El resto de su vida En todos los sentidos Ajá Y entonces A mí la palabra Prematuros No me gusta Claro Entonces yo Llamo a los niños Niños que nacieron Prematuramente Niños que nacieron Antes Ajá Pero nunca Este No me gusta Ponerles Es que está bueno Eso de adjetivar En realidad Adjetivar a cualquier persona Es ponerle una carga Pesada Muy Y en el caso De los niños Que nacieron antes O de los niños Que nacieron prematuros Esta carga Es doble Claro Pensemos que Cuando hablamos De un niñito Que nació antes Hablamos de Un niñito Que en general Tuvo bajísimo peso Ajá En general Estuvo internado En Neo mucho tiempo Se lo vio Dentro de incubadora Las primeras imágenes Que guardan En su memoria Los papás De ese bebé Tiene que ver Con un niñito Indefenso Absolutamente Lleno de cables Pinchados ¿Sí? Y entonces Si Permitimos Que Para esos papás Y para ese niño Se instale Como su Característica Primordial Es un Prematuro Estamos prolongando En el tiempo Para mí ¿Sí? Esta primera Condición Que en muchos casos Solo Y por suerte Solo es eso Una Primera condición Un primer momento En la vida Y que Después Hace que los niños Tengan un desarrollo Normal Y se equiparen A cualquier niñito Nacido A término Sí, sí Silvia Y vos Este Bueno Yo les contaba A la audiencia Que vos además De ser especialista Por ser madre De tus propios hijos Que son dos Dos hombres ya Sí, casi Sí Uno es un hombre Sí, claro Veintitrés Y el otro Y el otro Tiene diecisiete Bueno Un adolescente Sí, claro Bueno Vos además Sos especialista De masaje infantil Y a través de Esta herramienta Por decirlo así Esta 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 forma De acompañar Se pueden hacer Cosas interesantes Con No solamente Con los chicos Que nacieron antes Sino con los chicos Que nacieron a término Y con los hermanitos Y demás Y es una herramienta De contacto ¿No? Absolutamente Es para todos En realidad Claro Es tanto para los nenes Los bebés Como para los papás Sí Es un ida y vuelta Y decime una cosa En los nenes Que nacieron prematuramente Los nenes Que están Internados En los hospitales En las neonatologías ¿Se puede acceder A través del contacto? ¿Es importante O no? La verdad Que es fundamental A ver Esto en realidad Tiene que ver Con las experiencias Que hay en el mundo Si arrancamos Por algo más conocido Que el masaje Como es Este El método Mamacanguro Desde allí Ya podemos decir Que es fundamental Para el niño Permanecer en contacto Piel a piel Con su madre Y a raíz De Este Primer estudio Que tiene que ver Con La mamacanguro Hay muchísimos Otros estudios Que tienen que ver Con Cómo evolucionan Y progresan Mucho mejor Los niñitos Cuando Tienen contacto Piel a piel Con sus seres Amados Su mamá Su papá Sus hermanitos El masaje El masaje infantil En realidad Tiene un área Específica Hay una rama Específica Que tiene que ver Con Trabajar con los niñitos Que han nacido Prematuros Y cuando digo así En realidad No es con los niños Sino con los papás Estamos acostumbrados Por ahí a decir A trabajar con los niños Pero en general No trabajamos Con los niños Cuando trabajamos En masaje Las educadoras Las educadoras En realidad No tocamos A los bebés Tenemos Como premisa Que los niños No necesitan Otras manos Que no sean Las de su mamá Y su papá Los primeros tiempos De vida Así que lo que hacemos Las educadoras En realidad Es Transmitirles A los papás La técnica A través de un muñeco Y son los papás Los que tienen El contacto Piel a piel Con su bebé En el caso De los niñitos Que están internados Esta rama específica Tiene un nombre especial Y recuerdo que El año pasado Estaba Rosario Y Rosario Se enamoró de esto De cómo se llama En realidad El masaje En las neo Para los niñitos Nacidos prematuros Porque se llama Toque dulce En realidad Y en realidad Eso perdóname Silvia Eso es un área Dentro de lo que es Es una especialización Dentro del masaje infantil Es como profundizar El masaje Pero en estos nenes Que tienen necesidades Especiales Claro Porque nacieron antes Hay necesidades especiales De los niños Y hay Una enorme cantidad De necesidades especiales De los papás No nos olvidemos Que Hay una primera etapa Que mucho se asemeja A un duelo En una mamá Que La fantasía De los nueve meses De cualquier mujer Es Entrar A donde vaya A tener a su niño Y salir con su niño En brazos Sí Para una madre Para una madre Tener que salir De donde ha estado Internada Y dejar a su niño Creo que es una De las peores pesadillas Y cuando esto además Se arrastra durante tiempo Además del cansancio Que produce ¿No? Que es agotador Para una mamá Es agotador El tema de la lactancia El tema de De las visitas Y el tema de Algo que yo recuerdo El año pasado Cuando Íbamos a las charlas Y a los distintos eventos Que habían organizado A partir de UNICEF Algo que se pedía Era Por parte de los padres Es decir Que los bebés Tienen derechos A estar en contacto Con sus familiares Que por ahí a veces La burocracia De los establecimientos Hace que Den determinados horarios De visitas Y esto no pase ¿No? Tengo una amiga Que me contaba Con mucho dolor El otro día Hablando un poco De su experiencia En la maternidad Y me decía Lo recuerdo ahora No sé No lo traía en mente Para el programa Pero Me dijo algo así como Además del dolor De poder ver a mi hija En muy pocos Y cortos periodos Durante el día Un día llegué al hospital Y me dijeron Le tuvimos que hacer Una transfusión de sangre Y a mí nadie Me había consultado ¿No? Y entonces A mí se me puso La piel de gallina Y se me caían Las lágrimas Este Y yo digo ¿Cómo pudiste Superar eso? Verla bien Fue lo único Que me pudo Animar Y a decir Bueno esto pasó Dice Pero que le hayan Hecho una transfusión De sangre Con todo lo que eso implica Y no hablamos De cuestiones religiosas Hablamos de cuestiones De salud De lo riesgoso De lo traumático Claro De lo emocional Básicamente Bueno Esas cosas pasan Y mucho Y con el afán Y con el afán De salvarle la vida A la criatura Se interviene Y por ahí No se valora Lo efectivo Y en realidad A ver La responsabilidad De los médicos Dentro de la NEO Es salvar las vidas De los bebés Sí A mí me parece Que lo que falta Como nos falta Entre otras cosas Esto también Es la real conciencia De cuánto puede hacer La presencia De una mamá Pegadita al lado De la incubadora Cuánto hace A la salud De ese niño Cuánto mejor Se recupera Cuánto más rápido Es externado Cuánto Todo esto Que les estoy diciendo Tiene que ver Con la forma En que se maneja El masaje Dentro de una NEO Obviamente Las mamás y papás Reciben la técnica Fuera de las NEO ¿Sí? Eso te quería consultar Y vos A ver Vamos a imaginarnos Una situación Practica Claro Vamos a suponer Que es un bebé Que está Que nació prematuro Pero que Digamos Pasó en la etapa crítica Que yo me imagino Que en la etapa crítica Con tantos cables Y con tantas ondas Es muy poquito Lo que Lo que Nos permiten Acceder al bebé Eso es otro tema Vamos a correrlo Por un cachito Vamos a suponer Que el bebé Te digo Tengo muchos casos De alumnas mías Y de Familiares Míos también Que han nacido Los chicos Suponete De 36 semanas Que no son De tan bajo peso Pero que no están Todavía Terminados Le faltaba un golpecito De horno Entonces Han quedado 15 días Por ejemplo En una neonatología Porque Bueno Porque por ahí Y el caso Más Más Ha llegado A mí Es El hijo De la hermana Del marido De mi hija Es decir El primito De Juana Tiziano Nació De 36 semanas O 35 semanas Con bajo peso En realidad Justamente Tuvo que nacer Antes Porque no estaba Creciendo bien Adentro de la panza Es decir El problema Él venía Arrastrándolo De adentro de la panza Nace No nace En una situación Súper riesgosa Pero sí Necesita Claro Necesita ser internado En neonatología La mamá Creo que estuvo 20 días La mamá Estaba mucho tiempo con él Yo sé que ella tuvo Mucho acceso A poder ir A entrar A darle la teta Por ejemplo Cuando ya podía amamantarlo Las veces que quisiera Como que No había tanta restricción Era un sistema Bastante Piola En ese aspecto Pero bueno Pero hubo momentos En los que El bebé Por ejemplo Pasar la noche Por ahí la pasaba solo Internado En la neo Entonces a la mañana Ella podía acceder Por ejemplo Al principio Mientras el bebé Estaba con sonda A nada A cambiarle un pañal A tocarlo Ahí se hace Masaje infantil A ver En realidad El toque dulce Arranca Desde El minuto cero Más allá De que el niño No podamos Tocarlo Con las manos Porque el primer contacto Que una mamá Puede hacer Con su bebé Lo hace con los ojos Claro No con las manos Tiene que ver También con 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 los tipos De sostén Por ejemplo De los que habla Winnicott ¿No? Cuando hablamos Del sostén En general Cuando hablamos Del sostén Emocional Que las personas Hacemos con nuestra cría Y el primero De todos Los sostenes Es el sostén A través de los ojos De la vista De la mirada Muchas veces Cuando somos grandes Hablamos de De la falta De mirada Que tuvimos Cuando éramos niños ¿Sí? Entonces el primer sostén Es en realidad A través de los ojos Entonces Si un niñito Tiene tu salud Tan comprometida Que no permite Que su madre Pueda tocarlo Cosa que también Podemos hablar Y es bastante relativo ¿No? Pero igual Si así fuera Primero Tendrá la herramienta De la mirada Y el toque dulce El masaje infantil Prepara a la mamá Y al papá Para ese contacto Visual Porque los bebés Que nacen prematuros Son bebés Muy especiales Muchas veces Y por cuestiones Que tienen que ver Con cuestiones Neurológicas Son niñitos Que se Hiperestimulan Muy fácilmente Entonces Estos niñitos A los que Hay que ir ofreciéndoles La vida de a poco Digo yo Les falta Es tiempo De adentro De la panza Entonces La vida No se les puede ofrecer De golpe Tiene que ser De a poquito Y entonces ¿Por qué digo Que en realidad Es muy difícil Que haya un niño Que no tenga Algún rincón De su cuerpo Donde su mamá Pueda apoyar Un dedo ¿A qué me refiero? Si Vos lo que estás diciendo Es que por más Que esté conectado También Algún lugar De su piel Estará disponible Para que su madre Apoye la yema De un dedo Y a través De ese contacto Piel a piel Fundamental Para el niño Creo que Sublime Para la madre Pensemos en esto Una madre Que no ha podido Tener su hijo En brazos ¿Cuántos casos Hay de Niñitos Que salen Directamente De la sala De parto Y a la neo Y su mamá Cuando Pueda ir a verlos Por ahí Los niños Tienen dos días Es el hecho De meter la mano Y que el bebé Pueda tocar tu mano De tocarlo un piecito Hablamos de Cosas mínimas Sentirse En realidad Lo que parece mínimo A los ojos Para una madre Y un niño En ese estado Son fundamentales Son cosas fundamentales De hecho Hay estudios Que Están hechos En Estados Unidos Hay un instituto Que se llama Instituto del tacto Dirigido por la doctora Phil Que Hace años Que viene realizando Estudios De los efectos Que tiene el tacto No solamente En niños Y mucho menos Solamente en Niñitos Nacidos Prematuros Sino Hay estudios Hechos Para la última Etapa de la vida Y lo que pasa Con el tacto En las personas En el umbral final ¿Sí? Y cómo sostener A alguien En el pasaje Sí, sí A partir del contacto A partir de la muerte Y sostener Bueno Es uno de los cinco sentidos No hay que negarlo Es decir No es solamente Es uno de los cinco sentidos Claro No es solamente El nene está en una incubadora Y recibe iluminación Recibe sonidos Recibe gusto Porque Aunque sea por sonda Pero lo alimentan Por lo tanto Capaz que es como Yo nunca había pensado Desde ese lado Capaz que lo único Que no tiene En realidad Sí lo tiene Pero es un tacto agresivo Porque él lo que recibe Son todas agresiones Todo duele Que son necesarias Para que él sostenga su vida Pero él no lo entiende Él no lo entiende Y entonces para él Desde el momento En que lo separaron De su mamá Todo duele También pensemos Eso para mí Debe ser Ahora Decime esto otro Porque Eso creo que es claro Creo que Es un sentido común Básico ¿No? Pero La contracara Que es los papás La mamá y el papá Sí Este Todas sabemos Que después de parir Nosotras empezamos A transitar el puerperio Y sabemos que el puerperio Es una caja negra No sabemos lo que hay ahí adentro Y no sabemos cuánto duran Y bueno Y no sabemos con qué nos encontramos Pero Sabemos que el puerperio Está cargado de emociones intensas A veces contradictorias Y bueno Y uno pasa por el puerperio Por decirlo de alguna manera Atraviesa Atraviesa Como puede A los ponchazos Obvio Sí Ahora ¿Qué le pasa a esa mamá? ¿No? Y cómo Desde el masaje Porque a mí se me da Bueno Yo conozco tu trabajo Pero Para la gente que no lo conoce Es verdad que uno Asocia masaje infantil Con el toque Con la técnica Con el masaje en la panza Con el masaje en los pies Que eso Es uno de los ingredientes Pero sé que Tanto vos Como Como Educadora En masaje Y como acompañante De una mujer Vos Te ofreces A acompañarla Ese es exactamente Exactamente Esa La oferta Es decir La educadora En masaje infantil Me imagino No solo vos Sino todas Deberían Ofrecerse Como unas Dulas posparto En realidad Es algo así En realidad Hoy Dulas de crianza O vamos a ponerle un nombre Claro Porque vos acompañás Al matrimonio El masaje es una herramienta Claro Es una herramienta A través de la cual Acceder a El niño A los papás Pero en realidad Si Este Una de las principales Funciones Es el sostén Porque vos Que le decís A la mamá Cuando Lo único Que puede hacer Es tres veces Por día Acercarse Como decía Eugenia Poner una mano En un pedacito De pie Por ejemplo Del bebé Y eso solo Mira Lo primero Que en realidad Yo hago en mi contacto Con las mamás Y los papás No es decir Sino escuchar Que me parece Que es Lo que más Necesita Una mujer Y un hombre En esa situación Y escuchar No es oír ¿No? Sabemos bien La diferencia Sí, sí, sí Realmente Escuchar Primero que nada Y después Cuando Puedo aportar Algo Algo que tenga Que ver Con esta técnica En realidad Empiezo Contándole Cuán importante Es ella Para su hijo Que creo Que es una De las primeras Cosas Que las mamás Pierden Cuando Los niños Nacen De manera Prematura Si uno Escucha Los relatos Las mamás Lo primero Que sienten Es No lo tengo Más en la panza Y además No le sirvo más No me necesita Para nada Hay otro Que lo cuida Otro que lo baña Otro que vela Por su salud Otro que lo alimenta Y entonces Yo para qué estoy Claro Cuando eso se acentúa También es Hice mal mi trabajo Absoluto Claro Las culpas Porque la culpa La mujer es culpógena Sí, claro Somos Muchas mamás Planteándose esto De qué Qué hicieron Qué hicieron Mal Uno escucha Ese relato Muchas veces Sí, porque El nene nació Antes de tiempo Porque yo fallé Claro Y eso es lo que A esto A esta Primer sensación Y sentimiento Se suma El hecho De Que obviamente Este Por salvar La vida Del niño Se deja A la mamá Y al papá Lejos Cuando en realidad La ciencia Tiene Ella misma Probado Que la mamá Y el papá Cerca Son beneficiosos Para el niño Ciento por ciento Entonces En realidad Primero que nada Reforzar En esa mamá Y en ese papá La necesidad Que el niño Tiene de ellos Que no es cierto Que el niño Pueda sobrevivir Porque la incubadora La reemplaza Claro No, tal cual Que el niño Necesita escucharla Porque este es El segundo paso Claro El primero Dijimos es la mirada El sostén con la mirada El segundo Cuando el niño Ya puede recibir Un estímulo Un poquito mayor Por eso Les digo que es Desde el inicio Cuando el estímulo Puede ser un poquito mayor Está la palabra El niño ha escuchado Todos los meses Que estuvo dentro de la panza Las voces De su mamá Sí, sí Y después no están Las voces Hay otros ruidos Ruidos horribles Y otras voces Sí Sí Entonces el segundo sostén Que se ejercita Tiene que ver con la palabra Por eso que hay mucho camino Antes de Poner las manos Dentro de la incubadora Claro Y que el contacto Silvia Y vos Este Dentro de esta situación ¿No? Particularmente De los nenes nacidos Antes de tiempo Vos Vos También Hacés Un sostén O un aporte A esa mamá Con el tema De la lactancia Para Te cuento Yo Nosotros hace poquito Lo tuvimos al doctor Gustavo Sager Y él habló No habló En particular De los bebés nacidos Antes de término Porque en realidad Lo exprimimos Con el tema De lactancia materna Una vez que lo tenés Claro Él publicó en su Facebook Pequeño Sager ilustrado Gustavo Sager Entrevistado por la nena Ribot Se puso él mismo Pequeño Sager ilustrado Porque realmente Fue un placer Un placer Total Escucharlo ¿No? Verdaderamente Es un pequeño Sager ilustrado Hay que tenerlo ahí ¿No? El pequeño tetólogo Ilustrado Diría yo Maravilloso Bueno Pero él comentaba Porque bueno Él como es el jefe Del banco de leche materna Y está en el servicio De neonatología Del hospital San Martín Él comentaba De lo importante De que la mamá Esté cerca Para poder sacarse La leche Y en el caso De algunos De estos chiquitos Prematuros Poder recibir La leche De su propia mamá Y en el caso De que no pudiesen Recibir la leche De su propia mamá Darle leche materna De otra mamá Del banco de leche Y no leche de fórmula ¿No? Con todo Él dio todas las explicaciones Fisiológicas Y científicas De por qué es mejor Que tome leche de humana Y no leche de vaca Él dijo Somos los que comemos Si comes vaca Somos vaca ¡Horror! Vos tenés que editarlo Eugenia, ¿eh? No, me quiero matar Porque me miro en el espejo Y me faltan los cuernos Quiero pensar Que me faltan los cuernos Bueno, entonces La pregunta es ¿Vos le das asesoramiento A esa familia A esa mamá, papá En realidad, sí Del tema de la clase Le sugerís No sé Que se vinculen Con los grupos De la leche Grupos de la liga de la leche Uy, de la leche materna Todo En realidad, todo Porque es difícil Cuando vos parís un hijo Ya de por sí Es difícil darle la teta No es una cosa así De propaganda Que vos ves ese bebé redondo Que te mire y se sonríe Mentira Y esta cosa De que se supone Que las madres Todas sabemos Dar la teta No, viste Es mentira Es una situación Que hay que pasarla Y hay que acomodarse Digo yo, ¿no? No es la muerte de nadie Pero es un laburo Dar la teta al principio Después es una cosa Como Placer puro Placer puro Y además sale solo Pero al principio Es un laburo Entonces ¿Cómo hace esa mamá? Que tiene el bebé internado Que es chiquitito Que además tiene un principio Diferente de todas las otras Es difícil al principio Dijiste Claro En una mamá Que su niñito Está internado Su principio Es caótico Esta chica Que yo te digo La Cecilia Se llama Ella contaba Que para sacarse leche Se había comprado Un sacaleche O le habían prestado Eléctrico Uno de los mejores Y se sacaba Durante todo el día Capaz que se sacaba 50 mililitros Y estaba ahí Taca, te taca Claro Nunca No había tenido un parto Había tenido una cesárea Lo habían tenido que sacar De prepo El bebé Le faltaban Cinco semanas De panza Mínimo Sí No había nada No había nada Que colaborara Con su lactancia Y además Y además Pensemos que Uno de los principales Uno de los principales Elementos que Nos llenan Las tetas de leche Es la presencia De nuestro hijo Claro Con solo verlo O tenerlo cerca ¿No? Nuestras tetas Rebozan de leche Entonces ¿Qué pasa con una mamá Que no tiene acceso A su niño? Y claro Hay que apoyarla muchísimo El doble o el triple Cualquier otra madre Hay que ayudarla Con técnicas Que le traigan A su hijo Aunque su hijo Este dentro De una incubadora ¿Se entiende Lo que digo? Sí, sí, sí Yo sí Pero igual Profundizando Que se lo traigan Que lo traigan A su interior Que se lo traigan A las emociones Que Se lo traigan De tal manera Que ella Sienta Que Su leche Es fundamental Para ese niño Que ella Sigue siendo El centro Si vos decís Revalorizarla En la autoestima Y reposicionarla Como mujer empoderada Lo que hacemos siempre ¿No? Lo que hacemos En todas las áreas Claro Creo que Una mamá Que Cuyo hijo Nace prematuro Lo primero que pierde Es el poder El poder Que todas tenemos Cuando salimos Cuando nuestros niños En brazos ¿Sí? El poder de Decidir sobre Nosotros lo que estamos Perdiendo Es el tiempo En reversa Estamos Sobre la pausa Les avisamos Que vamos a entrar En cadena nacional Ahora a las 7 de la tarde Pero que nosotras Después de la cadena Seguimos con el programa Así que se quedan enganchadas Y nos siguen Escuchando Por la 90.1 ¿Cuánto te deseaba? No sé si vos sabes Vos sabes Que a veces hay desencuentros Pero no Que Ops FM Acompañe tu emoción En 90.1 Todo el día